Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar una vez más a través de este video. Bienvenidos a su segmento Aprende y Emprende con Juan Carlos Odoñez Moncay. Yo soy ingeniero de profesión y emprendedor de corazón. Y bueno, hoy quiero compartirles un poquito... Me hicieron una pregunta. Me hicieron una pregunta. Me dicen, tengo el capital para empezar mi negocio y quiero renunciar a mi trabajo. Y bueno, pues, de forma rápida voy a decirles... Voy a contestar esta pregunta. Pues, si ya tienes el capital para emprender, qué bueno, felicitaciones. Ahora, ¿quieres dejar a tu trabajo? Yo te sugiero que aún no dejes tu trabajo. Que primero conozcas un poco el mercado. Es importante que podamos conocer el mercado. Lo que más cuesta como emprendedores, toma tiempo, o es conocer el mercado al que tú te estás dirigiendo. Y, pues, eso no sabemos cuánto tiempo te va a tomar. Incluso toma tiempo encontrar proveedores, encontrar, saber cuál es el precio correcto, saber cuáles son las estrategias correctas para vender. Y, pues, yo les comparto siempre todo desde mi experiencia. Hoy voy a compartirles de forma rápida el equipo de trabajo. Vamos a ver un poquito. Voy a compartir... Yo tengo una forma... Bueno... Un poco... A mi estilo de poder... De poder... De poder me... De saludar cuando yo llego, pero es mi forma de ser esa, ¿sí? Estevita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Saludos a los que me están viendo. Los que me están viendo allá en la cámara. Él es el técnico Estevita. Aprendió en YouTube. No, mentira. Él sí es tuyo. Pero es chévere. Estaban por acá, creo que estaban ocupados. Bueno, vamos a ver un poquito aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí hay alguien... No sé por qué la niña está en el piso. Creo que la dejaron del jardín acá. No, ella tiene... No, ella tiene... A ella... A Nayeli le tocó... Pues le tocó una raza pequeña. Y, a ver... Bueno... Les compartí un poquito... Aquí nos vemos ahora... Nos llevamos bien. Formar un equipo de trabajo ha sido... No es fácil. Pues... Normalmente ustedes ven y dicen... Ah, no, qué chévere, así, qué bonito. Pero no, es todo parte de un proceso. Entonces... Cuando tú quieres empezar tu negocio... Tienes que apuntar a que te toca formar también un equipo de trabajo. Aunque sea de dos personas. Si son dos personas, ya son un equipo. Y todo eso con que se logra es con experiencia, con práctica. Bueno, hay procesos. Hay mucha información, mucha experiencia, muchas caídas. Es un proceso. Pero, para crecer en tu negocio... Siempre tienes que formar un equipo de trabajo. Siempre vas a necesitar de las personas. Aunque seas de uno solo. Necesitas a las personas, a los clientes para que te compren. Es muy importante. Y todo eso toma un tiempo conocer el mercado. Es muy importante entonces que... Antes de empezar tu negocio... No te lances con todo. Primero investiga. Primero conoce. Haz como un proyecto pequeño. Un sondeo de mercado. Un pre-proyecto. Antes de lanzarte con todo lo que tú quieres. Y luego... Vas a conocer. Y entonces, sí, de forma más rápida... Pues vas a poder continuar. Entonces, mis amigos. Mi amigo... Quien tiene ya el capital para empezar su negocio... Y quiere dejar su trabajo... Pues... Empieza. Haz un proyecto. Haz un pequeño proyecto. O haz un sondeo de mercado. No dejes tu trabajo por completo. Deja tu trabajo cuando tú ya tengas ganancias. Al menos... Mínimo un 50% de lo que tú estás ganando actualmente. Pues... Ahora... Depende también el proyecto que tú quieras hacer. Porque si el proyecto necesita de tu entrega por completo... Entonces... ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Mi sugerencia es igual. Un sondeo. Empieza con poco. No inviertas todo el 100%. No te... No saltes de arriba. No. Empieza de abajo hacia arriba. Pues no caigas. No saltes con todo. No inviertas todo. No inviertas en infraestructura. No te emociones comprando grandes cantidades en stock... En infraestructura. No, no. Empieza desde abajo. Empieza con lo pequeño. Porque recuerden... Que lo más importante para todo emprendedor... Es conocer el mercado. Es lo que a todos nos toma tiempo. Así que es mi sugerencia que yo les doy. Y ahora pues... A nivel de formar un equipo de trabajo... Es importante que ustedes siempre lo tengan presente... También como emprendedor. Que no son los únicos para crecer. No eres el único. Necesitas de las personas. Necesitas de clientes. Necesitas de tener compañeros de trabajo. Necesitas de tener socios. Necesitas... Siempre vamos a necesitar de las personas. Y es muy importante que nosotros aprendamos a llevarnos con ellos. Cada uno tiene un estilo. En las empresas manejan. En los departamentos de recursos humanos. Tienen su estilo. Algunos dicen que se necesita ser rudo. Ser directo y serio. Para tener... Para que te respeten. Bueno... El tipo de liderazgo... Hay muchos... Hay varios tipos de liderazgo. Depende de cada persona. Pues porque se siente bien. Yo creo que lo mejor es que las personas te sigan porque creen en ti. Y la confianza se genera. La confianza se la gana. Y pues para eso existen las políticas también. Para poder... Las políticas nos ayudan a... A marcar lineamientos. Y esto nos hacen respetar. Pues... Bueno... Es mi sugerencia que les dejo por ahora. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! Recuerda que si te gusta el emprendimiento, las ventas y el desarrollo personal. Sígueme en las redes sociales. Estoy como Juan Carlos Ordóñez Moncayo. ¡Chao, chao! Les dejo un fuerte abrazo. ¡Rompe costillas! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.